El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha supervisado las obras de asfaltado de un tramo de vía del núcleo poblacional de Puente Romano. El primer edil ha estado acompañado por el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, y el concejal delegado de Los Cortijillos, José Gómez Gómez. El Ayuntamiento de los barrios ha acometido el asfaltado de un tramo de unos 500 metros comprendido entre la obra de la travesía de Puente Romano, realizada por Entesa y la Autoridad Portuaria en el 2016, y la finalización del vial a la altura de la construcción de Puente Romano, una obra financiada a cargo de los fondos del Plan Invierte de Diputación de Cádiz. Bueno, pues es una obra que era necesaria, que al fin y al cabo viene a solucionar parte de un problema. Es verdad que todavía nos queda por hacer cosas en Puente Romano, pero que seguimos trabajando en esa línea y la preocupación que tenemos por que los ciudadanos de nuestro municipio tengan unos servicios públicos en condiciones. Esta obra concretamente se ha hecho a través del Plan Invierte de la Diputación, ha sido uno de los gastos que hemos tenido, han sido concretamente tres obras y esta es una de las que tenían el destino de este Plan Invierte. Y nada, seguimos trabajando por mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos y ese es el cometido principal que tenemos y en ese camino vamos a seguir. Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha señalado que se sigue trabajando sin descanso en la mejora continua de todo el municipio. Como todo el mundo sabe, en Puentes Romanos cuando nosotros entramos como equipo de gobierno presentamos una serie de carencias de infraestructuras fundamentalmente y con el paso del tiempo y con nuestro trabajo, pues lo que se ve hoy en día es fruto, como digo, de ese trabajo. Es decir, primero conseguimos hacer una obra de reurbanización importantísima para Puentes Romanos, donde la mayoría de las infraestructuras no solo no cumplían con la normativa, sino que eran muy precarias y con esa obra que decía también el señor alcalde, que se había conseguido a través de Endesa, la obra de suministro eléctrico para el puerto se consiguió una obra importante de rehabilitación y de mejora y reforma integral de toda la barriada y nos quedó el asfaltado de un tramo de esta barriada de Puentes Romanos, de este núcleo, que con esta inversión que viene con cargo a los planes provinciales, a los famosos invierte, pues con una de estas tres obras que decía, pues viene a terminar, por lo menos lo que es la obra de asfaltado y mejora de Puentes Romanos. Quiero destacar una cosa importante, me gustaría decirlo, porque siempre escuchamos a la gente que solo hace criticar y no aporta nada, nosotros vamos a seguir nuestro camino de trabajar, trabajar, trabajar. Este pleno, además, con referencia a este núcleo, vamos a llevar una propuesta para instalar diferentes administraciones a que mejoren los pasos de agua y mejorar la situación de Puentes Romanos cuando hay problemas de lluvia, en cuanto a inundaciones y, como digo, me gustaría destacar con cierta vehemencia el que jamás Puentes Romanos ha estado como está ahora y que no solo está mejor que nunca, sino que además vamos a seguir trabajando para que mejore aún más.